TRIGÉSIMO SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL BOMBO Y VIOLÍN 25 DE JULIO EN PLUMA DE PATO A PARTIR DE HORAS 22 ACTUARÁN DESDE CORRIENTES CAPITAL LA PRINCESITA DEL CHAMAMÉ LOS CHAQUEÑITOS DE VILLAMONTES BOLIVIA RAMÓN FLORES Y LA PASIÓN DESDE TACO POZO LOS FORASTEROS DEL CHACO DESDE JUJUI LOS CHANGOS DIAS FERMÉN TORRES EL VIOLÍN MAYOR DEL CHACO SALTEÑO DANIEL CRUZ Y SU VIOLÍN ÁNGEL TORRES Y SU VIOLÍN ANIMA Y CONDUCE CAROLINA GONZÁLEZ DE LA PROVINCIA DE JUJUI SONIDO E ILUMINACIÓN VISCARRA SONIDO ORGANIZA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE PLUMA DE PATO AUSPICIA INTENDENCIA ATA MIGUEL GERALA VENÍ Y DIVERTITE BAILANDO COMO TODOS LOS AÑOS FIESTAS PATRONALES EN PLUMA DE PATO 25 DE JULIO EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL RIVA DAVIA BANDA NORTE RIVA DAVIA BANDA NORTE RIVA DAVIA BANDA NORTE RIVA DAVIA BANDA NORTE